Y es una gran final del mundo Exacto Pero ahí está fase de PC Vans SK Telecom ¿Que por qué juega en el lado azul? Es verdad Ah, vale, vale, me lo explico Vale, esto tiene una explicatoria muy sencilla Me imagino que Riot habrá decidido lo de Cada equipo juega en qué lado Cada equipo elige en qué lado juega Y parece ser que a Royals le está yendo mejor Juega en el lado morado Simplemente por el hecho de que White puede hacer contrafake No lo sé Impact que va a repetir con ese Jax First pick Y bueno, SK Telecom que juega en el lado azul Sí Repito el lado azul Y lo que es más interesante, Quentin Es que teniendo first pick Han sido los mismos chicos de SK Telecom T1 Los que han maneado Los que han maneado Z Royals lo volví a dejar abierto De todos modos Impact que pique a ese Jax Que también les ha funcionado durante todas las series Y a ver qué cambios nos traen Bueno, qué planteamiento nos trae el equipo de Royal Club en esta partida, Quentin Me sorprende mucho que no hemos visto a Ali todavía, eh No hemos visto a Ali en esta final Oriana en la primera partida Goldlight que parece que va a coger esa zona para Tave Vamos a ver porque Tave no está teniendo una final muy buena con esa zona Katelyn para Uzi La bolding por parte de Royal Club Elegida Y ahí mismo las clases de concentración Saben Que tienen Que ganar Así es Así es, Quentin Aunque como comentábamos El reto que tienen por delante Es de Es de magnitudes y proporciones épicas No solo porque han de ganar tres games seguidos Sino que han de hacerlo contra uno de los equipos más fuertes de estos mundiales Y eso explica por qué están aquí, ¿no? El equipo de SK Telecom T1 Uzi Que es a Kaylin Ya le ha dado buenos resultados en el pasado A ver si este A ver si este es el caso Y a ver qué decide piquear el equipo de SK Telecom T1 Me sorprendería sinceramente ver una Ver una tristana Sobre todo considerando muy fuerte Que está Piglet con ese Es real Así que a ver A ver qué A ver qué deciden piquear Pero sin duda Esa tristana sería Podríamos decirlo Una auténtica sorpresa ¿No crees, Quentin? Pues... Desde luego No lo sé Estoy bastante perplejo Finalmente Corki Así que Eso Eso sí que es mucho más Mucho más malo Eso ya que nos cuadra mal De todas maneras Estaba pensándolo Me quedaba así un poco pillado Porque básicamente Tristana y Corki tienen Perdón Tristana con Cida Tienen un nivel 2 brutal O sea Si consigue subir a nivel antes Y consigue conectar Cida con ese root A que pique está muerto Exacto Pero bueno Vamos a ver Porque finalmente optan por ese Corki Que desde luego Ahora mismo es brutal Corki a más con Cida Tiene un común muy bueno White y Uzi Que son los siguientes En coger Uzi Que le vemos en imagen No parece tenerlo nada claro A White No lo hemos visto aún Ahí está Nuestro querido amigo chino Hoy no ha sido Bueno, como siempre Bastante Agitado ¿No? Sí Un tío Entusiasta Podríamos dejarlo así De todos modos Como bien comentas No han sido sus No han sido sus Sus partidos Hasta el momento La verdad es que ha sido Eclipsado por el amigo Faker A ver que le piquean Yo sin duda Esperaría ver O Gragas O Ari Uno de dos Y ese Kenner Es interesante Imagino que irá a la top lane Intentar hacerle El uno contra uno A Jax Y eso sí Que vamos No me lo imagino Aunque me sorprendería muchísimo Ver una Nidalee En esta partida Y un Cherub todavía Por el momento La gente se viene arriba Piglet lo tiene fijado Queen también Puede ser una opción Ziggs La verdad es que Me estoy quedando a cuadros Porque están saliendo Personajes más raros Ese sí nos cuadra más Jarvan fijado Gragas Vamos Vamos Fija Gragas otra vez Si me pagues una ronda Me apunto Pues eso Lo vamos a ver en esta partida Amigos Pues sí Así es Y una vez más Tendremos ese Corki-Gragas Un combo Tan potente Con tanto Con tanta versatilidad No solo el Burst Que pueden aplicar Ambos Sino la capacidad de pokeo La capacidad de defender La capacidad de pushear Torres es brutal Y por cierto Ese KTLG1 Que con esos P Ziggs Le quita una página Del playbook A Royal Club Royal Club Recordemos que se hizo Si no recuerdo mal Dos de las tres victorias En el mejor de cinco Contra OMG Se las hizo usando Ese Corki Y ese Gragas Hasta luego El Fizz Para White Vamos a ver Cómo se desarrolla Ese matchup De Gragas Contra Fizz Que a priori Para el pescadito Está muy bien Por otra parte Jarvan El jungla Que jugará El equipo de Ese KTLG1 Rarum Las bases Están listas Doble AP En Royal Club Si gana El equipo coreano De Ese KTLG1 Campeón del mundo Con un 3-0 En la gran final Pero bueno Todavía no ha empezado Pero tiene la opción Por cierto Los escudos Están al revés Ah no vale Van funcionando Los equipos En estadio Perdón 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 No se haga uno Me Ahí está Pues a ver Cómo A ver cómo Se desarrolla Esta partida Vital Para ambos Jugadores Recordemos Que no solo Es el trofeo También hay Un millón De dólares En premios Que eso Es muchísimo dinero En euros Es un poquito Menos Pero bueno Ahí está Sigue siendo Muchísimo dinero Y a ver Si empieza la partida No sé si hay algún Algún problema técnico Parece que están Retrasando el inicio Un poco Quizás La pantalla de cargar Es un exagerado A ver A ver si A ver si Spabilan esos ordenadores Que tenemos ganas De sangre por aquí Y de todos modos A ver qué tal Renta esa composición De doble AP Por parte del equipo De Royal Club Tiene Tiene una teamfight Bastante potente Sobre todo Con ese crescendo De zona Combinado Con el ultimate De Kennen Y gran parte De la teamfight Se decidirá En mi opinión Si el amigo White consigue Echarle el guante A Piglet Con ese Con ese Corki De todos modos Corki Con esa Valkyrian Sigue siendo Uno de los AD carries Más difíciles De echarle el guante Sobre todo Teniendo Por ahí Una cira Así que La partida Que le espera Al Fitch A pesar de Como comentabas Tener una fase Líneas Relativamente favorable Es Es bastante Complicada Wendy Bueno Vamos a ver Qué tal Avanza la cosa Nosotros que estamos listos Para empezar esta Tercera Y quizá Última partida De la final Por cierto Mi querido Rarum Fíjate En las Maestrías Que lleva Cira Por lo menos Por lo menos David Yo creo que En defensa Ya sabemos Que le gusta mucho O se está viendo Mucho en estos Mundiales El 16-14 Famoso Exacto Pero Bueno De momento No llevan ping Wals Así que los Wals Son gratis Entre comillas Pueden saber que están O pueden saber que están Pero estos van a seguir estando Al final Lo importante Esas maestrías Que nos han comentado Nuestros Nuestros analistas De lujo A lo largo De estas retransmisiones Del mundo Creo que lo comentó Medroid en su día Y también Babeta Y Mithi Cuando los hemos tenido Por aquí Y bueno Ya es lo que Como comentabas Es lo que hemos venido viendo A lo largo De estas De estas retransmisiones Cira es uno de los Supos Que más OP está Sobre todo En ese Nivel 2 Como bien comentabas Y combinado Con Corki Tiene un O'Lean Bastante Bastante importante Y mirando de cara Al equipo de Royal Club Como bien es sabido Si contra algo Sufre Katelyn Es contra esos Contra ese tipo De Olins Desde luego Si, si Eso lo comentaba Yo bastantes veces No se si aquí En concreto Pero Desde luego En el sentido En el que Katelyn Perdón Tiene esa gran Ventaja en línea Porque básicamente Es un personaje Que pokea mucho Y tiene ese rango Pero bueno Ya vemos como SK3com Se lo quita de medio Hacen ese swap Se van a encontrar A Goldlake Ay madre mía A Goldlake Goldlake Que se va a hacer Feichek Va a decir mucho daño El flash Que tiene que gastar La extenuación Por parte de SK3com Y Goldlake Es que ha perdido el flash No va a poder hacer Los golems Y Impact Va a sacarle Muchísima ventaja En ese swap de líneas Que tenga cuidado Goldlake Porque a base de poco Al final le pueden diviar Vale que no tienen prender Ya han gastado la extenuación Pero bueno Ahí está Vaquea Y va a perder Una cantidad de experiencia En torre Importante Y madre mía Guay Que bien esquiva el barril Faker pierde la mitad La vida el pescado Que lo decimos Tiene un matchup Muy favorable En esa línea de medio Pero bueno Al final Antes veíamos como White también ganaba Ese casa En contra C Puede hacer a la Faker Lo mismo En ese cambio De personajes Bueno ganaba No perdía basto Perdonad Si Si Y de todos modos Quentin Estarás de acuerdo conmigo Que en este En estos niveles No cualquier cosa Cualquier cosa puede suceder No antes lo veíamos Favorable a White En esa fase de líneas Favorable Recordemos Considerando Que el matchup Era contra un Zed Ahí le vuelve a esquivar Otro barrilete Y a estos niveles Quieres que no Siempre entra muy En juego El skill individual De cada jugador Si que es cierto Que Faker tiene un matchup Complicado Pero bueno La calidad de este midlane Es estratosférica Y mirar A Goldlight Un minión Minuto Minuto 3 En comparación A los 6 De Que lleva Impact Además de Todas las experiencias Y encima es el fantasma Si O sea No es que lleve un minión Es que encima lleva el fantasma En línea no se ha hecho ninguno Laki tiene que venir a hacer el apoyo De momento SK Telecom Tiene la ventaja En el cambio de líneas Si que es verdad Que ahora Laki va a recibir Más experiencia Que Jarvan Porque Obviamente La línea te lleva Más que Que Hula Y madre mía Laki Saltaba hacia adelante Pero pierde Mucha más vida De la que consigue Quitarle a Pumandu Bueno más o menos Andai la cosa Jarvan Hace ese apoyo Al Jax Y cuidado Porque el combo Que tienen Impact Y Benji Pueden poner Sin los agresivos Y lanzarse sobre Tabe Que la verdad Ya la han pillado En esta final Alguna vez De esta manera Puede volver A repetirse Y Gragas Recuperándose Poco a poco En medio Si que verá Que White Sigue ampliando La ventaja En minions Pero No está sufriendo Tanto como Debería Faker No la verdad Es que La verdad Es que no Pero de todos modos Ya lo sabemos El pescado Es un campeón Que no es muy dependiente De esa fase de líneas Ya que cuando se hace Ese brillo Y transiciona En la perdición Vamos a ver Porque le sacan El flash a Uzi Llega Al combo de estándar Te saltaba Impact Tiene contraataque todavía Se da la vuelta No lo usa Quizá debería haber esperado Un poquito Si Laki Que viene Bolding Están pingueando Tabe que se puede poner Incluso agresivo Benji Perdón Laki Que parece que va a ir a medio Cuidado Faker De momento Se va a poner agresivo Laki El barril por parte De gragas Sobre White Saben que no tiene Mana White Perdón no me había fijado En eso Gankear a un físico Mana Pues eso Es bastante Inútil Digamos Y de momento Goldlike Ahí lo vemos Zoneadísimo Pierde una buena cantidad De minions bajo torre Pasándolo fatal Y Jax Que sigue Ganando esa partida De uno contra dos Si exacto Y además Como bien comentabas Esa gana en que la milen Por parte de Laki No tenía No tenía mucho sentido Y donde lo necesitaba Mucho es Es en la toble Que lo está pasando Cuidado Cuando se pone White Agresivo Faker Sale con el pechazo White no tiene maná Laki que Le apoyaba con el salto De Lissing Y los equipos buscan Esa primera sangre Pero con cabeza Simplemente sin cometer fallos Uno sabe que tiene La final a un partido El otro sabe Que tiene un partido Para no perderla Cada uno tiene Su perspectiva Pero bueno SK Telecom De momento Tiene esa ventaja De 200 de oro No es una gran ventaja Pero Debemos poner a los tiros ¿No? Si tuviéramos Si tuviéramos Un marcador De experiencia De la experiencia Que se ha llevado Cada miembro del equipo Y podríamos compararlos Entre ambos equipos Yo creo que sería Muy superior a SK Telecom De uno Ahí vemos al Kennen Que está nivel 3 Nivel 3 Contra el nivel 5 De Impact ¿No? Así que en ese sentido Kennen Que se está quedando Muy, muy atrás Y ya vemos como deshacen El cambio de líneas Pero de todos modos Las perspectivas No son favorables Para ese Kennen Porque ahora Se tiene que enfrentar A un Jax a nivel 5 Cuenten O 6 Vemos que el Minion Va a llegar a la torre Kennen va a perder Alguno Y por otra parte Bueno La línea importante Al final Parecía Como decíamos La de medio Gragas Ya tiene ese Caliz Pues parece que no va a perder Ninguno Decía yo que llegaban a la torre Goldlight por suerte Va a poder llegar a ser La experiencia de todos Pero mira Le saca 3 niveles Que obviamente no va a recuperar Niña de cachondeo Y puede endivearlo Llega el contraataque El stun de Jarvan Madre mía Primera sangre Para ese Catering Se la queda Benji Y Goldlight Que baila con la más fea Kill Para el jungla De ese Catering Y mi querido Rarum Lo decíamos Cuidado Uzi Perdón Cuidado Pirlet Está muy tocado Tiene la barrera todavía Pero Kredin ya dominando Esos dos contra dos Y de momento fe Que se pone a recibo Llega al pechazo White que se ha obligado a esquivar Lo esquiva Brutalmente bien Con la E Ese ulti de Gragas Y ahí Faker No sé Benji está robando al azul Muy importante este movimiento Saben que el Isin está en torre Lo va a conseguir robar Azul Que se queda El bueno de Benji Además El azul propio Se va a poder dejar a Gragas Y Fidd va a sufrir Porque va a verse Permapuseado Gragas además con el Cadiz Y con el azul No va a quedarse nunca Sin Manao Así que Así es Y ahí Ahí hemos visto Una pequeña muestra De por qué Ese matchup Entre Fidd y Gragas Es tan desfavorable Para el gordo del barrilete Cuando tira la ulti White Necesita tan solo Tirar de reflejos Para esquivarla Con esa E Y sin mayor Sin mayor circunstancia Para él Así que en ese sentido El amigo Faker Tendrá que timear muy bien Su ulti Si quiere optar Directamente A matar en un uno Contra uno A Fidd Pero sin duda Es una tarea Muy difícil Y mira como responde El Ixin Al robo de azul Tirándose directamente A por el rojo Sabe Que rushearán Su azul El azul propio Para Gragas Y ha decidido robar Ese rojo Gran movimiento Por parte del jungla Y cuidado Porque si quieren ir A por impact Vemos como está Transicionando White De todas maneras Yo no sé Si van a poder matar a impact O sea Si que verá que impact Acaba de gastar El contraataque Pero bueno Muy inteligente White Llega el pescado Vamos a ver Saltado a la pared Ultimate impact Es que mira el daño Que recibe Se mete con Lake En torre Madre mía Con Lake ¿Qué hace? Pueden morir Incluso aparece Benji Perdón Lucky Se van a llevar a impact Al final Flasea impact Hacia los minions Quiere ganar tiempo Pero el amigo está muerto Kill para White Seguramente Con el contraataque No va a conseguir escapar Prender de White Kill para Fizz 1-1 la partida La torre top Que ya vamos Como la están dominando Tanto Pirles Como Pumandu Tabe y Uzi Van a perder Mucha experiencia ahí Y grandísimo Root por parte de Pumandu Pierde Tabe La mitad de la vida No van a seguir agrediendo Pero de momento Vamos a ver que ocurre Porque Gragas En medio quiere irse a por Fizz Le quiere zoner al Faker Torre top Para ese KTB 1300 euros Para los coreanos Y poco a poco Pues ya van haciendo Ese snowball Que tanto les gusta Pues si Poco a poco Irán imprimiendo Ese ritmo de partida Tan típicamente coreano Donde empiezan A matarse todos En el mismo espacio de tiempo Ya vemos Como con esa torreta De bowling Ponen el 1-1 En el marcador De torres Aún así Como comentamos Quentin Las sensaciones Vuelven a ser favorables Para el equipo de SKTB1 Además El equipo rojo Tiene la botlane En el top Así que Mientras sean Disrupciones de dragón Son Más bien escasas Y parece que Mandan a Faker A la toplane A lidiar con Con Caitlyn Y con Sona Interesante decisión Porque esa torre Está más que perdida Querían defenderla Yo creo A mí se no han sido capaces Y que verá Que Piglet y Pumandou Pueden meter a Ficcipes De la torre Cuidado White Que salta Vale, mira Lleva últimamente De tira No le va a levantar Por el flash Lucky pierde mucha vida También Llegaba con el combo No consigue levantar Y sí Salta sobre su compañero El pescado Ventaja De lo que recupera Royal Club Pero La torre de medio Va a caer Y la torre de bolein Que se llevará Se llevará una buena paliza De manos de Impact Y está sucediendo Lo que hemos comentado En las tres primeras partidas Bueno, no sé si se ha comentado En la primera Pero en la segunda sí Y es que no pueden Una vez más Ignorar a Impact Lo hemos visto Farmeando solo En la bolein Ahora mismo Ya vemos como lleva Esos 56 bichos Comparados con los 37 De De Kennen Así que en ese sentido Necesitan tratar Con el Con el top laner De SK Telecom T1 No pueden dejarlo A sus anchas Que por cierto Ahora se está rushando Ese bacteriófago En vez de La hoja del rey arruinado Y esto Quentin Lo acabamos de ver Ha sido El primer dragón Por parte del equipo Azul Ya empiezan a conseguir Una distancia Aproximadamente De 1,5k De oro Y esto poco a poco Va adoptando El ritmo coreano De todas maneras Estabas hablando De la trinidad El bacteriófago Que se está haciendo Impact Recordamos que ya Es el único objeto Que te puedes hacer Con bacteriófago Y si que me parece Muy interesante Porque de momento Viene White A por Faker El barril de Gragas Adiós amigo No vas a llegar Yo me levanto Tú puedes ponerte agresivo Barril de Faker Salto de White Hacia atrás Y lo que estaba comentando Muy interesante Porque vemos que Impact se Se amolda la partida Si necesita roba de vida Se hace esa hoja del rey arruinado Si no se hace la trinidad Uno de los objetos Al final se va a hacer los dos Pero según lo que necesites Hacer uno u otro Bueno Decisión interesante Por otra parte Vemos que esta torre de top Perdón de bot Va a caer en algún momento Cuidado Impact Porque madre mía Se muerda todos los rey arclav El contraataque Soletave En el slow Prender Vale mía Se lleva la kill A veces de Belli También le ganan Al mismo Solo el gol Y que el último Ante la tormenta Aléctrica Impa que le sigue mucho año Impa puede morir Se hace sobre su compañero Se puede escapar Al final Grandísimo Rude Pumandu Golay que está muerto Kill para Pumandu Y gran jugada Por parte del equipo De SK Telecom T1 Replegándose En ayuda de su top laner A todo esto El amigo Piglet Ha tirado La tercera y última Torreta de tier 2 Por parte Del equipo De SK Telecom T1 Y seguirán Pusheando esta línea Por esa torreta De tier 2 Perdón Antes he dicho tier 2 Y era tier 3 Pero bueno Ahí estamos Otra torre que se llevarán 300 De oro global En menos De ¿Qué? 10 segundos 20 segundos Favorable Al equipo de SK Telecom T1 Ya vemos La diferencia de oro Que empieza a acentuarse Además probablemente Pierdan ese azul De manos de Faker Y una vez más Esto poco a poco Imprime Imprime El ritmo De los coreanos Bueno yo más que poco a poco Ahora mismo Diría que mucho a mucho Porque vemos que en un momento Se han distanciado 2500 de oro Además ha sido en un minuto Ahí lo vemos 4 caras de ventaja Para los coreanos Prácticamente Lucky y White Que se juntan en medio Pero esa torre Vamos a quien es el guapo Que la consigue atacar Porque Hombre Golky debería poder defender ¿No? Con ese fósforo Ahora tiene la trinidad terminada Entre fósforo y los misiles No deberían poder agredir A los de Los 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 chinos Ahí está Vemos como pierde la mitad Eso sí Pero Prickles puede Verse capaz De defender perfectamente Ahora cuando llegue a Hragas Sí que es inviable Y de momento Pues vamos a ver Que hacen los Los chinos Pero Pinta Muy mal para ellos Para que no vamos a engañar Y recordemos que Como veis en pantalla También SK Telecom T1 Va 2-0 Respecto al equipo chino De Royal Club Así que de ganar Se transformarían En los campeones De esta Season 3 Y volviendo A la partida puramente Quentin Fíjate además No solo en la En la build que ha decidido Hacerse Jarvan Que sin duda interesante Sino en la diferencia Que hay entre ambos Top laners El amigo que ha terminado Es a Seekers Darkward Y por otra parte Jax ya tiene el brillo Ya tiene el bacteriófago Esto pinta Francamente mal Para los chinos No desde luego Bien, bien, bien Bien No pinta Para que no vamos a engañar Pero bueno Se pone agresivo Y va a Polucía Con ataque No llega Escapa con la red Aparece la ki Y empata con la Q El pesca sobre Benji El combo de Jarvan La tormenta de Zika Benji puede caer Benji va a caer Llega el cataclismo Puede defenderse Kill para White Goldlight que puede morir En la torre Se salva Pues muy poco Pumandu que placea El run no Impacta sobre el top laner enemigo Y White se va a llevar Otra kill Última te decida Consigue levantar al pescado Pero Pumandu amigo Vas a morir igual Kill para White En un momento ¿O no? Y para ahí Para el final Y el o no Va a ser muy natural Vamos a ver Lo que ocurre con Goldlight Porque aparece Faker Barril 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 Y kill para Faker Y el amigo Goldlight Que se ha convertido En Chocapic Una vez más La verdad es que Bueno y Pumandu Que le ha Madre mía La fortuna La ha sonreído Y ahí está ¿No? Gragase ya Esa primera kill De la partida Primera kill En la que interviene Faker El único que queda Es nuestro querido Piglet Por cierto Piglet Me imagino Camino ese Tiene dos opciones ¿No? El cero vampirico O las últimas palabras Hombre también Por supuesto puede estar por emblutecedor Es raro que lo hiciese La verdad Pero hombre Por poder poder Podría ser Y aquí tenemos a Faker Que lo decías tú Que le mandaban uno contra dos Pero es que el tío Mírale No tiene ningún problema En hacerlo Y menos con azul En absoluto Además Como bien comentas No le faltará manada Gracias a ese azul Y hablando de la itemización De Korki Yo creo que optará Por esas últimas palabras Y además Antes hemos visto Una gran jugada Por parte de Pumandu Que sabía que iba a morir Y en realidad Lo único que estaba haciendo Era ganar tiempo Para que Faker e Impact Vinieran A rebañar esos dos kills Sobre Sobre Kennen Y Fizz Al final así ha sido Así que gran jugada Una vez más Por parte del support De SK Telecom Y cuidado porque Wain se pone agresivo Le mete el pesca a Benji Grandísima esternación De Fungandu Se lo obliga a placer Que bien Piglet en ese placer Esquivando Le echando de Tabe Sigue pegando Pega el Korki Barri de Gragas Pechazo Kill para Faker Goldike Que se vuelve a convertir En Chocapick Y que bien lo hace Piglet Vakiria misil Tabe para el pozo Kill Para SK Telecom 2 por 0 Para los coreanos Torre de medio Más de 6.000 de oro de ventaja Minuto 16 En fila En las torretas de inhibidor Amigos O hay un milagro Muy grande O tenemos vencido De la temporada 3 SK Telecom Tiene todas las papeletas La torre de inhibidor Que cae Va por ese inhibidor De partida Allá va El inhibidor Que va a caer Minuto 16 Esto es irremontable Como caiga Inhibidor Para SK Telecom T1 Y esto Se ha acabado aquí Si esto A partir de ahora Vamos a menos que Salvo milagro Como bien comentabas Quentin Todo apunta Que ya tenemos Ganador De esa temporada Número 3 De ese ha sido Un 3 Comentar también Que mientras los 4 Del equipo De SK Telecom Estaban en el medio Cuidado No sé si llega Pero Barney de Braga Sí Kill para Piglet Godlight Que no está teniendo Su partida 0-5 Con Kennen 8-2 Para SK Telecom Y aquí vemos La jugada repetida En medio Ahí se tiran Se tiran todos A por Benji Ojo al minimapa Mirad donde está Jack Aquí veíamos Un gran flash Por parte de Piglet Esquivando el crescendo De Tabe Que se veía Por todo a flashear Moriera después Baker Se llevaba ese kill Sobre Godlight Y fijaros en el movimiento De Piglet Tira la Valkiria Tira El misil Tabe Explota Gran jugada Por parte de la de Carry de SK Telecom T1 Que ahora sí Ha tenido una jugada De Highlight Bueno Pues Vamos a ver Que compra Core Kick Porque tiene que tener Muchísimo Moro Dos kills Tres objetivos Si no me equivoco Y por supuesto El farmeo Que en eso ya sé Que no me he fijado Botas de hechicero Bueno Pues yo me esperaba Mal la verdad Parece que solo va a comprar eso Está esperando lo que sea Para comprar Impa Que sigue impulsando Por otra parte Tiene ya esa trilla Camino de la hoja Del rey aronado Y le permite Permite a Yars Hacer un speedboot Por cierto Roba el azul faker Como sonríe el tío Que bueno sonríe Como que no quería la cosa Cuente Y la verdad Con ese inhibidor de bole Encaído El varón Es prácticamente Si no Imposible Muy difícil De defender Así que a ver Como lo gestiona El equipo de SK Telecom T1 A ver si hace uno De esos baiteos Tan propios De los coreanos O directamente opta Por la vía rápida Y hacérselo sin más Y pillan a Tave Kill para Impa Que explota Nuestro querido Su Paul Y lo que te estoy comentando O lo que te iba a comentar Hay que mirar el tiempo En el que tiras Inhibidor Si lo tiras A minuto 50 Sí que deja Para defender Pero a minuto 18 Imposible 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 Tampoco Pero sí que tengo Estaba un buen rato Mira Faker Donde está Le da igual Sabe que es fuerte De hecho se va a poner agresivo Sabe que está Lee Sin Y en vez de darse la vuelta Se va para adelante ¿No? Y bueno aquí vemos Este varón Como está prácticamente hecho Con ese Jack Starry Como está Es rusearlo Sí Balón para ese Jack Telecom Y esto Vamos a ese minuto 20 Y su render No me lo creo No creo que lo haya Porque es una final De los mundiales Pero la partida No va a durar mucho más O sea tampoco nos engañemos 10.000 de ventaja Para los coreanos SK Telecom T1 Y van a por ese Segundo individuo Seguramente Pues sí La verdad es que Tienen todas las papeletas De llevárselo Ese bufo de balón Recordemos Que además del daño Y la P Da regeneración De vida Así que en ese sentido Será muy difícil Desgastar al equipo De ese Jack Telecom T1 Para que Retrocedan en su avance Están Los 5 de Royal Club Agrupados en esta torreta De tier 2 De la top lane Pero mirad Lo que está sucediendo En el bot Tarde o temprano Alguien tendrá que irse No, Ivana ya hace Esta torre gratis Y veremos que hacen En el inhibidor De hecho Lo que quieren hacer Ahora de ese Jack Telecom Muy inteligentes Es evitar que backen Para que llegues A presionar las torretas De nexo Y tener esa torre De inhibidor gratis De hecho Vemos como tiene que recular Royal Club Hay por lo menos Dos defendiendo esas Tres Defendiendo esos minions Quizás la siguiente Tampoco Y llegan los ultimates Madre mía Grandísimo Rude Pumadu Grandísimo ultimates De tira Explota otra vez Gol la equipa Faker Se van a por White El pescado llega Quizá un poco tarde Sigue pegando Está UCI muy tocado Faker que está hacia delante Kill para Impact Se van a por Lucky El combo sobre Tave Cataclimo y Jarvan Se mete también Impact Doble kill para Jax Y esto Amigos Va a ser GG Van a por las torres De nexo La primera torre de nexo Que cae Van a por la segunda Tenemos vencedores La temporada 3 SK Telecom Va a ganar Van a ser los campeones Vamos a ver como lo celebran Aquí lo tenemos A ver si se rompa La barrera de frío De los coreanos Y lo celebran un poco Ahí vemos todas las papeletas Volando Y gran partida Por parte de los coreanos Gran partida Y gran eliminatoria Bueno una celebración Muy malo Vamos a decirlo Bastante fría Obviamente de uno Que estaría ya Arrojando a Cava Pero bueno De todos modos También comentar Que Hablando de la partida En mi opinión Ha sido Ha sido Muy favorable A este kart del complemento Uno que ha dominado Todos y cada uno De los aspectos De este game Tanto fase de líneas Como la transición A mid game Se han llevado Una partida relativamente fácil Muy condicionada Sobre todo Por el abuso Que ha sufrido Kennen En la fase de líneas Ahí lo veíamos No tenía ni tan siquiera El Tony Exterminado En esa última ultimate Que se ha tirado El amigo Kennen Así que en ese sentido Muy por detrás El equipo chino Especialmente El top laner Y eso Ha desembocado En la victoria Para los coreanos Que por cierto Campeones de la season 3 Un millón de dólares Que se van A Corea Y el trofeo Quentin Vamos a ver ahora Esta ceremonia De entrega Me imagino También esas últimas palabras Esta entrevista Con Sox Y bueno Realmente respecto a la partida No sé si los analistas Van a dedicarme mucho tiempo Pero es que esta partida Tiene la que menos historia De todas O sea Ha sido la más fácil Realmente para los coreanos Por cierto Muy sentido El abrazo entre Faker Y Tabe Si no me equivoco O Benji Bueno La verdad no me he podido fijar Quien era el coreano Pero aquí están Los vencedores de la temporada 3 de League of Legends SK Telecom T1 Y Rarum Ahora viene a ver Cómo levantan Ese trofeo Si por cierto Los de SK Telecom T1 Son los que decían Que iban a celebrar Bebiendo dentro de Dentro de él Ahí lo dejo Pero si El equipo de SK Telecom T1 Que se hace Con ese Codiciadísimo Trofeo Ha sido Una Unos mundiales Muy Muy largos Recordemos además Que SK Telecom Viene De esa Fase de grupos Que ha sido una auténtica Carnicería Y mira Quentin Se traen hasta una pancarta Para la ocasión Hombre Imagino que cada equipo Tendrá la suya Tampoco vamos a decir Ahora aquí Hemos las banderas de Corea Por supuesto Victoria Por cierto Fíjate en que muchos de ellos Juegan en pantalla En modo ventana Me fijé el otro día En un vídeo Y bueno Ahí está Victoria Totalmente merecida Para SK Telecom T1 El que lo niega Es que no ha visto Las partidas De hecho yo me esperaba Bastante más Por parte de Royal Club Pero es que han hecho Un mundial Muy bueno Hasta hoy O sea Hoy han estado Horribles Bueno Tampoco voy a quitarle Méritos a SK Telecom Pero sí que me esperaba No sé Algo diferente Por parte de Royal Club No han jugado su estilo Lo decía Narutera Adolantes Por supuesto SK Telecom Se hace con la victoria Merecidísimamente Son los vencedores De esta temporada Test de League of Legends 3-0 En la gran final Y al final Lo comentábamos antes ¿No? Resulta que Quizá la final No sea el mejor partido De todos Y para mí Ahora mismo La mejor eliminatoria Que hemos tenido Sin duda alguna Nargín suelo Contra SK Telecom T1 La semifinal Pero bueno Podemos hacer balance Recordar que todas las partidas Tenéis subido a SK En YouTube YouTube.com Barra ESL Spain El rebroadcast Que empezará a las 12 de la mañana Si hay alguno que se acabe de llegar Pues que se vaya Porque vamos a hacer el spoiler Si no lo hemos hecho ya De hecho Deberíamos quitar esto Y la verdad es que Por hablar de todo un poco SK Telecom Ha estompeado esta partida O sea Tampoco Insisto Es que a lo mejor Podemos tener 20 minutos de analistas Pero es que Analizar esto Killbot Perdón Killkenen Killkenen Torre Torre Dragón Otra torre por aquí Otra torre por allá Al final tenemos un snowball Tan importante Que no pueden defenderlo Exacto Y GG La verdad es que Como comentas Quentin La partida No ha tenido ningún misterio Y la eliminatoria Tampoco Quizás sí que esa Esa primera partida Ha sido un poco más reñida La segunda No tanto Y esta ha sido un completo Stone por parte de De los coreanos No sé cuál No me he fijado en cuál era El tiempo en el que ha terminado Pero ha sido menos de De 25 minutos seguro 20 21 Algo Sí por ahí Por ahí está Porque cuando Cuando se hacían balones A minuto 19 Y comentábamos si tirarían su render Así que No ha podido No ha podido tardar mucho más En terminar la partida Ningún misterio Lo comentábamos también Que dado al sistema De estos mundiales Garantizaban Que el mejor equipo del mundo Se llevaría ese trofeo Y creo que coincidiremos todos Que así ha sido No hemos visto La mejor versión de Royal Club Pero ¿Quién para a estos chicos? No pero a ver Eso de que El mejor equipo es el que gana Es totalmente lógico Pásicamente Porque es que al final Ganas al que ha ganado Posiblemente mejor O sea Quiero decir Si el que gana No se ha considerado mejor Ha ganado el que ha ganado al mejor O por lo menos al mejor Así que Así Es el Es el mejor Y punto De todas maneras En un mejor de 5 Un 3-0 Es muy contundente Desde luego Royal Club no ha tenido Su mejor de 5 Ni su día Y me imagino Que nosotros vamos a pasar A ceremonia No se que van a hacer Los casters Donde nos van a mandar Pero vamos con Con el escenario Bueno van a entrar El CEO Brandon Beck Y Y Merrill Así que Bueno Nos van a contar Lo que son por la copa Y hola Summoners No se van a contar y a todos los que están viendo en línea, muchas gracias. Teams de todo el mundo han jugado muy duro para ganar un lugar en este campeonato. 14 equipos de los demás competen aquí en Los Ángeles para la Cup de Summoner. Y ahora tenemos nuestro nuevo campeonato de League of Legends. ¡Vamos a la mesa SK Telecom T1! ¡Vamos! ¡Me合 Value! ¡ dips! ¡Vamos! ¡G Fuß! ¡Gracias por su gran carrera! Usted enfrentó contra los mejores equipos del mundo y su deducción y su equipo ha ganado un lugar en la historia de la historia de la Liga. Ahora, estamos honrados presentarles a ustedes con la Cup de Summoner. Ustedes han sido absolutamente dominantes. Es increíble, chicos. Aquí está la Cup de Summoner. ¡Vamos a dar la escena!